Camilo Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene coco En un rato te busco Hoy te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 Conectado como tú, tú Si me deja yo soy la jugueta Mi muñeca putú Yo te quedo pa' ver Si me dice que sé Me muero y me muero solo por ti Porque yo me acurruco Solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa' morirnos de frío Y vente al lado mío Pero mi besito de pronto te sirve de adigo No hay nadie como tú Gracias.